Sin duda, yo creo que sería una gran recompensa al trabajo que he hecho desde la pretemporada. Sería una recompensa a los partidos que he brindado y bueno, estaría contento, sería una persona muy feliz y me entregaría obviamente a representar a la selección mexicana para todo mexicano y para cualquier jugador a representar a su país, es lo máximo, sería lo mejor que me pudiera pasar y obviamente lo haría con mucho orgullo, lo haría con mucha responsabilidad y me entregaría para entregar resultados, al final si no me toca, si no estoy, no pasa nada, como te comentaba, no, son cosas del fútbol y estoy muy contento y estoy muy agradecido con el cuerpo técnico de Osorio y con Dios porque gracias a Dios voltearon a ver mi trabajo, voltearon a ver mis resultados que estoy dando y bueno, hay que seguir trabajando que esto, si estoy o no estoy, esto no termina aquí y vienen muchas cosas por delante.